Bienvenidos a bordo del Pirata Lorraine, el velero que zarpa en una inusual aventura por las aguas del Gran Lago. De tanto navegar y tanto navegar, pensé, leyendo el libro de Ernesto Cardenal, el Estrecho Urboso, ¿por qué no hacer la misma travesía de Calero Machuca y hacer unos documentales para realzar la importancia que tiene este lago en la historia de Nicaragua económica, política y cultural? Y además como fuente de riqueza, agua potable. Le propuse la idea a Carlos Fernando en esta semana y entonces después empezó todo el trajín de organizar la idea. Quiero demostrar y darle a la gente la belleza y también vamos a demostrar cómo se está perdiendo un gran recurso. Vamos a divertirnos. Yo llevo navegando 38 años y como capitán unos 20 años más o menos. Entonces llevo navegando el Atlántico, el Mediterráneo y los lagos del sur de Argentina y ahora este lago. En muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de ver partir una tripulación que en su travesía por el Estrecho Dudoso revivirá la historia en toda su plenitud. Una aventura ecológica que empieza hoy y que concluye en Navidad. Hernán Cortés dijo que quien encontrara el llamado Estrecho Dudoso se convertiría en el amo del mundo. Las ambiciones de nuestros aventureros son más nobles. ¿O querés ser dueño del mundo? Para nada. Yo estoy bien en él, sin ser dueño de nada. Sabemos que hay tiburones en el río. En el lago llegan pocos. Pero queremos documentar eso y a ver si nos va bien y agarramos una aleta por lo menos. No pescada, ¿verdad? Filmada. Con el proyecto de esta semana, o sea, con Carlos Fernando, tuve la posibilidad de poder viajar casi todo el país. Una de las cosas que me faltaba por firmar y además por reflejar era quizás la gran belleza que tiene el lago, el río. Y cuando él me habló de este proyecto me fasciné. Lo difícil va a ser la bajada por el río San Juan. Contamos con la ayuda del ejército que nos va a ayudar con las pangas. Y creo que lo vamos a resolver. Durante la travesía, nuestros viajeros registrarán imágenes de la Nicaragua profunda, develando los secretos de la Reserva Indio Maíz, los Huatusos, Solentiname y el Castillo de Río San Juan. No será un viaje fácil, pero están listos para todo, inclusive los atrasos naturales. Entre 35 y 40 días. Esperamos, como vamos a vela, esperamos volver aquí el 20 de diciembre. Pero puede ser que lleguemos para Navidad. La convivencia va a ser lo difícil. La gente es muy simpática el primer día, pero después empiezan los roces, las discusiones, y hay que tratar de aguantarse. Pero es como vivir dentro de un coche encerrado durante cinco días. Los cinco tripulantes de cuatro nacionalidades diferentes seguirán la ruta de Diego Machuca y Alonso Calero. La inquietud del explorador se une a la apremiante necesidad de crear conciencia sobre la importancia de nuestros recursos naturales. Este es un gran país y está muy descuidado, visto de fuera me refiero, ¿no? No hay poca promoción exterior de Nicaragua. Y ahora con esto se puede mostrar de nuevo al mundo lo que es Nicaragua de verdad. Así que sus selvas, sus ríos, sus lagos, su gente, que es maravillosa. La verdad me sentí muy bien acogido aquí. Me daría mucha pena ver que esto se transformara en una cloaca, como el lago de Managua. A través de estos documentales, yo quisiera poner en la agenda y fijar en la imaginación de la gente la importancia de este tesoro que tenemos, de la importancia histórica, política, social y económica, y además de la importancia para la humanidad, como fuente de agua potable, como un lago, eso, único en el mundo. Nos vemos en Navidad. Nos vemos.